Mi nombre es Eric Andrade, tengo 18 años de edad. Mi vida antes era una vida destruida, con un padre alcohólico lleno de ira y una madre deprimida, llena de rencor. Era una vida llena de tristeza, amargura, drogas y alcohol. A la corta edad de 8 años fue abusado sexualmente. Esto causó mucha tristeza y rencor en mi corazón y causó que mi mente se pervirtiera a una edad tan joven. A los 10 años comencé a consumir alcohol a escondidas de mis padres, pensando que la única manera de olvidarme de la tristeza era por medio del alcohol. A los 11 fumé mi primer cigarro. A esa misma edad mis padres se separaron, pensando que cuando yo más necesitaba a mi padre, él me abandonó. Comencé a pensar que no valía nada. Mis propios familiares me decían que iba a ser una basura y yo me lo comencé a creer. A causa de esto, caí en una depresión y comencé a tomar antidepresivos, pensando que eso quitaría la tristeza. Pero solo no un día más. Mis padres separados, con un hermano adicto y un corazón lleno de ira, enojo y tristeza, yo fui a lo que antes pensaba era la solución. Las drogas. A los 12 fumé mi primer cigarro de marihuana y me comencé a ser adicto. Comencé solo consumiendo, pero luego comencé a vender. Cada vez me hundía más y más en el pozo de desesperación, cada vez haciéndome más adicto. A los 13 comencé a tomar píldoras. Al diario le robaba las fastidies a mi hermano, pensando que era la única manera de olvidarme del dolor. Pero al contrario, solo lo hacía peor, hasta el grado de querer quitarme la vida. Yo recibía a Cristo a los 11 años, pero como muchos cristianos de hoy en día, estaba con un pie adentro y un pie afuera, viviendo una vida de mentira, una vida de hipocresía, fingiendo ser alguien que no era. Pero hasta que un día tuve un encuentro con Dios, un encuentro sobrenatural, donde Él me liberó, me limpió y puse en mí un corazón nuevo. Y pude sentir su amor, un amor profundo, un amor que transforma vidas, que transformó a mi padre de un hombre alcohólico a un hombre de guerra, que transformó a mi madre una mujer deprimida a una mujer virtuosa, que me transformó a mí, un joven, adicto, alcohólico, deprimido a un hombre de guerra. Y ahora tengo su paz, su gozo, su felicidad, y puedo declarar que Cristo vive y transforma vidas. Banqueros Cristianos, transformando vidas en USA. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.